Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que tras la rechera gigantesca que agarró Nicolás producto de la decisión del juez Villena de Argentina de entregarle el avión de Entrasur a los Estados Unidos el régimen no se podía quedar callado, a ellos les incomoda que Nicolás se incomode porque vienen los reclamos de Miraflores, mira que estabas haciendo tú, vale, mira que tú no hiciste esto, que no hiciste aquello, que te pasó bueno, eso genera preocupación en los vinculados en el asunto y como siempre Venezuela o el régimen de Venezuela comienza a acusar a todos lados a la justicia argentina de someterse a los intereses de Estados Unidos tras ordenar el decomiso del avión venezolano iraní de la empresa Entrasur retenido en Buenos Aires desde junio del 2022 y que fue solicitado por la nación norteamericana en un comunicado el ejecutivo de Nicolás Maduro condenó de manera categórica aunque yo todavía no entiendo qué significa eso, condenó categóricamente es como que zamparle una cachetada a alguien o qué porque realmente esa palabra no veo que le haga efecto a nadie la decisión servil a los intereses imperiales tomada por el juez Federico Villena que intenta consumar el robo de la aeronave secuestrada en el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires la medida fue tomada y adoptada en respuesta a la solicitud formulada en octubre del 2022 por la corte del distrito de Colombia de Estados Unidos que pidió a las autoridades argentinas la confiscación de dicho avión objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional por su parte Venezuela aseguró haber demostrado ante todas las instancias jurídicas y políticas internacionales la posición legal, o sea el haber comprado, el haber tenido de manera legal y legítima de la referida aeronave dedicada al servicio de transporte de insumos de primera necesidad o sea ya aquí empiezan a meter mentiras porque lo que iba en ese avión lo que realmente iba desapareció es decir lo lograron descargar antes de que llegara el proceso de investigación el equipo del FBI ya habían descargado lo otro que encontraron dentro del avión aparte de los venezolanos y los iraníes que iban disfrazados en ese avión era que había un cargamento de varios millones de dólares de repuestos para vehículos que se estaban vendiendo de Estados Unidos para Argentina y lo llevaron en un avión que tenía prohibido hacer ese tipo de viajes por esa es la exigencia de Estados Unidos el avión había sido sancionado por estar vinculado a hechos terroristas de hecho uno de los pilotos había sido comandante de la guardia del ejército islámico y estaba vinculado a cuestiones terroristas el copiloto había pagado una operación de cambios de rostro en Cuba todo esto pues obviamente genera cierta inquietud y incertidumbre sin embargo tras meses de investigación encontraron que no había nada sospechoso liberaron a esta gente sospechosa fue la manera de entrar ya que Venezuela argumentó en su momento que era un avión para preparar personal de sobrevuelo para que estuvieran allí y uno se pregunta ¿tienen que hacer una práctica de sobrevuelo en un avión de un país a otro? ¿de paso en un avión sancionado por los Estados Unidos? ¿un avión que cambió de dueño en documentos ocultos para hacer algo que no se podía hacer porque las sanciones no permitían el traspaso de propiedad de un lado a otro? todo esto es lo que Estados Unidos está argumentando la carga sospechosa los pasajeros sospechosos el pilótico y el copiloto con vinculaciones terroristas un cargamento que decía que era de producto de primera necesidad y realmente eran repuestos que fue el único cargamento que apareció entonces todo esto, este marañaje hace que el régimen empiece a pegar patadas patadas de ahogado la conducta de pillaje, piratería y vasallaje de justicia y gobiernos argentinos trasgreden su propia legislación y convierten a dicha nación en un grave infractor de la legalidad internacional en materia comercial y aeronáutica dice el régimen de Maduro advirtieron que van a tomar todas las medidas jurídicas, diplomáticas y políticas para salvaguardar los derechos que le asisten alertaron a la comunidad internacional en especial a los países latinoamericanos de cualquier medida ilegal que permita el sobrevuelo y apoyo para consumar este robo debidamente interpretada como un acto hostil la aeronave es un Boeing 747 Dreamliner de carga fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air actualmente pertenece a Entrasur que es una filial de la estatal venezolana Conviasa empresas que están sancionadas por el departamento del tesoro de los Estados Unidos la tripulación que fue retenida en su momento era conformada por 5 iraníes y 14 venezolanos fueron retenidos inicialmente y puestos en libertad después de que el juez Federico Villena los dejara en libertad por falta de evidencias por más que investigaron no pudieron tener evidencias firmes la decisión de decomisar y entregar a Estados Unidos al avión fue adoptada con base a un dictamen de la fiscal argentina Cecilia Incardona del director general de cooperación regional e internacional de la Procuración General Diego Soler No quienes estimaron la procedencia de la petición de decomiso ambos funcionarios tomaron en consideración el tratado suscrito por Argentina por Estados Unidos con ambos países y se comprometieron a brindar asistencia mutua lo que incluye la cooperación en el ejercicio y la ejecución de las solicitudes de registro embargo y secuestro voy a leerles el comunicado que emitió la Cancillería venezolana Iván Gil publica el siguiente comunicado lo dice en el tweet la República Bolivariana Venezuela rechaza y condena de manera categórica la decisión a todas luces servil a intereses imperiales tomada por el juez federal argentino Federico Villena que intenta consumar el robo de la aeronave venezolana perteneciente a la compañía de transporte cargo del sur EMTRA SUR secuestrada desde el mes de junio de 2022 en la República Argentina te leo el comunicado República Bolivariana de Venezuela comunicado la República Bolivariana de Venezuela rechaza y condena de manera categórica la decisión a todas luces servil a intereses imperiales tomadas por el juez federal argentino Federico Villena que intenta consumar el robo de la aeronave venezolana perteneciente a la compañía terrestre cargo del sur EMTRA SUR que fue secuestrada desde el mes de junio de 2022 en la República de Argentina con esta ilegal decisión el Estado argentino se somete a los poderes del imperialismo estadounidense y viola fragantemente el convenio sobre aviación civil internacional el convenio de Viena sobre los derechos de los tratados las cartas de las Naciones Unidas el convenio bilateral entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela y otros acuerdos relativos a la navegación aérea internacional y los derechos humanos Venezuela ha demostrado ante todas las instancias jurídicas y políticas internacionales la posesión legal y legítima de la referida aeronave dedicada al servicio de transporte de insumos de primera necesidad de nuestra región la conducta de pillaje, piratería y vasallaje de la justicia y gobiernos argentinos transgreden su propia legislación y convierten a dicha nación en un grave infractor de la legalidad internacional en materia comercial y aeronáutica la República Bolivariana de Venezuela efectuará todas las medidas jurídicas, diplomáticas y políticas para salvaguardar los derechos que le asisten en tal sentido alerta a la comunidad internacional y en especial a los países latinoamericanos que cualquier medida ilegal que permita el sobrevuelo y apoyo para consumar este robo será debidamente interpretada como un acto hostil de soporte al comportamiento vandálico en contra de un país soberano Caracas 3 de enero del 2024 ese fue el comunicado de Iván Gil me llama la atención que ahora como estamos con problemas con Guyana ahora ya utilizan la palabra hostil utilizan especies de amenazas cuidado cuando a ustedes se les ocurre permitir el sobrevuelo o le dan apoyo logístico a esto porque se están convirtiendo en nuestros enemigos palabras más palabras menos pero dentro del informe meten la mentira todo fue hecho de manera legal no señoras y señores no todo fue hecho de manera legal recuerden que este avión no podía ser traspasado a Venezuela a Conviasa había unas sanciones sobre ella donde no se podían vender no se podía enajenar no se podía regalar no se podía cambiar su propiedad pertenece a Mahan Air debería quedarse en Mahan Air crean Entrasur para hacer este tipo de cuestiones que no es el único avión hay tres aviones en la misma condición y que están trabajando con Conviasa pero son tres aviones sancionados no les extrañe que de un momento a otro esos tres aviones también sean retenidos no solamente por Argentina sino por algún gobierno que quiera hacer las cosas como se debe respetando la jurisprudencia bueno a patalier al valle Iván Gil a llorar al valle al supuesto presidente del valle el hombre dice que es del valle aunque han sido como en cinco partes distintas en Venezuela y todo el mundo sabe que es colombiano pero bueno ahí les dejo la información dime tú qué opinas al respecto de esta rabieta expresada por parte de la cancillería del régimen y para finalizar te invito a visitar mi página web autodidactamillonarios.com si tienes un hijo un nieto o eres una persona que quieres aprender un arte desde tu casa sin importar la edad y quieres aprender a ganar dinero en autodidactamillonarios.com te damos las herramientas para que montes tu negocio en este año que comienza y disfrutes y hagas dinero tú tienes el potencial así que no te lo pierdas autodidactamillonarios.com es la solución un abrazo rompecostillas bendiciones hasta la próxima ¡Gracias!